Hola amigo, ¿cómo estás? Fíjate que eché a lavar una chamarra, ligerita, ¿eh? Realmente, como tú verás, yo nunca la sobrecargo mi lavadora. Pero suelta un olor por dentro del cubo, como, no sé si a plástico, como quemado o algo así. Yo regularmente, como te comentaba, no la sobrecargo. Entonces, precisamente, como esta es una chamarrita, pues nada más la dejé sola. Voy a dejarla, digo, si estuviera quemado el motor, hoy no hubiera funcionado, ¿no? Ayer así empezó y mejor la paré y ahorita la volví. Bueno, se paró sola. No sé si hizo mucha fuerza o tal vez le falta, no sé, aceitarla. No lo sé. Pero bueno, ya tú la probaste. Voy a dejar que termine el ciclo, ¿ok? A ver qué pasa. A ver si no se para como la vez pasada. Como ayer, ¿sí? Entonces, este, bueno. Ay, de todas maneras, mira, aquí está. Ya va a terminar. Bueno, va a terminar. Está aquí. Ya cuando esté aquí empieza a enjuagar y todo. Pero bueno, a ver si no. La verdad es que no, no, no. Mira, ahorita ya se paró.